Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Es un gusto para mí estar en contacto con todos ustedes. Bienvenidos a la actualización de noticias a esta hora. Caos en la ciudad, siguen los cortes de calles sin aviso y hasta los comerciantes terminan tratando de ordenar el tránsito. Mides se basa en la intendencia. Así lo indicó el jerarca del área de desarrollo social Alexis Licio en cuanto a la implementación de los planes de invierno que según aseguró, el gasto es completo de la intendencia de Florida. Hasta la ropa para donar, solicita el Mides, según el jerarca. La intendencia difunde las escuelas deportivas, diferentes disciplinas, gratis y en varios horarios. Dentro de la capital, algunas como el PDA y las escuelas de fútbol que trabajan también fuera de la localidad de capital. La escuela de Sarandí Grande presentó proyectos sustentables. Se trata de un desafío en la denominada Red Global de Aprendizaje. Y en ese marco, las clases del segundo año, el segundo de la mañana y el segundo de la tarde son quienes de alguna manera se hicieron parte de este proyecto y llevaron adelante posibles soluciones que es lo que nos piden a través de Red Global. Comienzan a pagar las becas. Los tiempos, aunque aún no son los ideales, comenzaron a mejorar. Los pagos se realizarán sobre el final de mes. En el 2015, se habían efectuado en el mes de septiembre. Sí, venimos bien, porque fíjate que se está pagando ahora, fin de mes. El año pasado se pagó en fin de agosto o principio de septiembre. O sea que estamos adelantando. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. La cotización por estas horas, el dólar 30,40, 31,55. El dólar interbancario, 30,68, 31,23. El euro, 33,75, 36,25. El peso argentino, 1,45, 2,45. Y el real, 8,05, 9,55. Compra y venta, respectivamente. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo para hoy y los próximos días. Hoy martes, nuboso, periodos de algo nuboso. Neblinas matinales. La mínima de 4, la máxima de 17. Para mañana miércoles, cubierto y nuboso, periodos de algo nuboso. Neblinas matinales. La mínima de 3, máxima de 16. Para el próximo jueves, 4 de mínima, 15 de máxima. Algo nuboso, periodos de nuboso. Y para el próximo viernes, 17, la tendencia es de algo nuboso. Periodos de nuboso, con una mínima de 2 y una máxima de 15 grados centígrados. Y antes del cierre, una noticia que no es menor. Hemos recibido varias llamadas a nuestro canal con respecto al tema de la vacunación contra la gripe. El detalle desde la Dirección Departamental de Salud es el siguiente. Los lugares y horarios de vacunación serán en el Hospital Florida a partir de mañana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 y de 15.30 a 17.30 horas. En el Centro Médico Municipal será de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 10 y 30 horas. Y en el Centro Auxiliar de Sarandigrande, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 horas. Con esto nos despedimos. Como les digo todos los días, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.